Hola amigos, mi nombre es Lilia y hoy día vamos a hacer la tradicional pollada. Para esto vamos a necesitar pollo partido en cuatro, depende de ustedes cuántos son. Nosotros somos cinco, vamos a hacer seis, digo. Esto se hace cuando no tenemos plata, cuando tenemos deudas y cuando tenemos una persona enferma para poder sacar algo para pagar nuestras deudas. Bueno, vamos a necesitar ajos, poco más porque el ajo se quema y se quema mucho el aceite. Vinagre, dos cucharadas más o menos. Un poquito de sazonador o ajinomoto cuando quieren. Papas, sal, ají especial, comino y pimienta y un poquito de chicha de jora si es que tienen. Y si no, también pueden ponerle un poquito de cerveza negra. Eso es a gusto de ustedes. Yo tenía un poquito de chicha de jora, así que le voy a poner chicha de jora. Vamos a poner todos los ingredientes aquí, en este bol. Y luego vamos a dejar marinando el pollo por unas, si es posible, de un día para otro. Y si no, unas tres horas más o menos. Este es el vinagre. El sazonador. No mucho porque a algunas personas no les gusta. La sal, son seis presas, así que un poquito de ajo, como les dije, no mucho porque el ajo se quema y se quema el aceite y se pierde todo. Por supuesto que para esto vamos a necesitar aceite, la cantidad necesaria. También algunas personas lo hacen en la parrilla, pero ya es otro corte, hay que estirarlo más el pollo porque si no se queda culo por el medio. Bueno, lo movemos así y vamos a ir poniendo los trozos de pollo aquí y lo dejamos marinando. Lo hacemos así, lo dejamos bien marinadito hasta, polio, si ustedes tienen tiempo lo pueden hacer de un día para otro o lo pueden hacer el mismo día, unas tres horas antes. Voy a hacer el aderezo para echarle a la ensalada, acá tenemos jugo de unos tres limones. Le puse un poquito de agua para que no se haga tan ácido. Unas tres cucharadas. Le vamos a poner sal. Lo licuamos así queda mejor, también se puede hacer con un tenedor, pero licuados queda mejor. Le vamos a poner un poquito de pimienta y un poquito de mayonesa. Lo vamos a licuar y luego esto nos va a servir para poner a la ensalada, así no se nos pone fea. No se nos pone fea la zanahoria ni la... Bueno, vamos a empezar a freír la pollada. Ya el aceite está caliente. Ocurrió un accidente en antes que se prendió la agua, así fue esta la cambió. Vamos poniéndola toda fuerte y luego que se dola la piel, le bajamos un poco. El pollo. Bueno, aquí ya está la pollada, está lista, pueden ver, está doradita. Vamos a acompañarla con lechuga. Si tienen... Si tienen... Lechuga, vamos a ponerle un poco de zanahoria rallada. No son muy diestras agarrarles estas cosas. Vamos a ponerle tomatito. Si hay palta, si desean, si les gusta, le ponemos palta. Yo tengo hace como tres semanas, compré una palta, unas cuantas paltas y no maduraban. Después me di cuenta que ya está madurita, así que hay que aprovechar. Hay que comer. Le ponemos palta. Ponemos el aderezo que les hice en antes en la licuadora. Pueden ver, ahí está. Ahora vamos a ponerle a tapita y le vamos a rociar. Acá ya saben, tienen un poco de jugo, limón, un poquito de agua, pimienta y sal y mayonesa. Y aquí vamos a colocar la pata muslo, la pollada que es. Si desean, también le pueden poner arroz. Pero ya con tanta cosa que hay acá, creo que el arroz se cayó acá. Las papitas faltan. Con toda esta cosa ya para qué más, ¿no? A la papa ahora ya no hay sitio donde le voy a poner la papa acá. Dos rodajitas de papa y listo. Aquí tienen la pollada, señores. Voy a limpiar un poquito mi mesa porque está todo bueno. Bueno, señores, aquí está. Compartan el video, suscribanse a mi canal. Y a comer rico, señores. Gracias. 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 Gracias.